Es increíble la de veces que internet nos ha brindado historias oscuras y macabras. La cantidad de veces que usuarios han retratado hechos extraños sin una explicación lógica se pueden contar por miles. Y es que gracias a la tecnología, las fotografías, los audios y los vídeos, se ha captado entre comillas muchas veces, actividad paranormal. Hoy día hablaremos sobre un caso algo extraño, el cual descubrí navegando por Twitter. Hablaremos sobre Sara G o SexyBlood, como se le conoce en Twitter. Todo comienza el día en que Sara sube vídeos a sus historias de Instagram diciendo el ejercicio que había realizado ese día. En uno de esos vídeos tiene una puerta detrás, por donde claramente pasa una sombra caminando hacia la derecha. Según Sara, esto podría explicarse fácilmente ya que detrás de esa puerta hay una ventana, por la cual se pudo reflejar algo y dar ese efecto de sombra detrás de la puerta. En este vídeo, ella lo explica bien. Y esta es la de atrás, atrás, cerrada. No sé, por aquí no puede haber pasado a nadie. ¿Por qué no había nadie? No se me ocurre, es que ahí haya entrado algún reflejo por la ventana esta de ahí. Es que además, no sé, que tendría que medir. La sobra llegaba hasta arriba del todo y, no sé, tendría que medir dos metros. No me suena de nadie conocido que esté, a menudo por mi casa, que mida dos metros. Poco después, las cosas empiezan a tornarse más extrañas, ya que Sara escucha una conversación de un vecino que dice que han entrado a su casa. ¿A robar? No, ya que no falta nada en su domicilio. La policía, todo el rollo. En principio no han robado nada, pero... Están hablando. Más rara se pone la situación cuando esa misma noche Sara consigue oír en el bloque de al lado a unos vecinos que parecen decir que también han entrado en un piso de ese bloque. Todo en el mismo día. Es decir, uniendo hilos tendríamos que primero una sombra apareció en casa de Sara, primera aparición de alguien en un piso. Más tarde, en su mismo bloque, un vecino dice que también alguien ha entrado y tampoco ha robado nada. Y poco después, lo mismo en el bloque de al lado. Muchas coincidencias juntas que nos llevan a pensar de una manera muy oscura. A la mañana siguiente Sara publicó esta historia en Instagram. Conozcamos el vídeo como me encanta la horchata. Me encanta la horchata. Otra coincidencia más que se suma al carro. En este mismo vídeo, la gente notó que junto a una puerta se puede diferenciar una figura que parece ser una cara. Al descargar la imagen y en Photoshop jugar un poco con su exposición, el resultado es algo más claro. Sí, parece un rostro. Hay que dejar claro que Sara, como actriz, ha sido partícipe de actos muy cercanos al género fantástico. E incluso ha estado haciendo ouijas a diario en el escape room de Ouija de Horror Box. Entre otras cosas que ella mismo comentó en Twitter. Es decir, Sara está relacionada con el mundo tétrico. Hasta ahora no hay nada más de información sobre el caso. Pero yo te recomiendo seguir a Sara en Twitter. En la descripción tienes el hilo de todo esto para que sigáis de cerca la historia.